Hola, ¿qué tal a todos? Familia Casolibers, el día de hoy nos encontramos desde la Ciudad de México y vamos a presenciar hoy 20 de noviembre el desfile icónico, el más importante de todo el país y pues cuántas veces me recuerdo mi tiempo de escuela, de prepa, de no sé, qué más en el que veíamos el desfile y pues el día de hoy estoy aquí desde la Alameda Central en la Ciudad de México y pues este, checando aquí con mucha gente la verdad es que se están reuniendo muchas personas y estamos viendo aquí el encuentro de los caballelizas y por acá todos los desfileados y todo, vamos a ver, a ver qué comparsas encontramos, qué más vemos hoy 20 de noviembre del año 2021 El patriotismo que nunca falta en México inunda hoy las calles de ciudades y pueblos en los 2 millones de kilómetros cuadrados del extenso país por el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana La Ciudad de México es el epicentro de la fiesta y la gran protagonista de aquella gesta iniciada por Francisco I. Madero un día como hoy, pero de 1910, quien amaneció blindada con un despliegue de casi 3.000 policías ello a fin de garantizar el orden cívico en el tradicional desfile militar y la ceremonia oficial encabezada por el presidente en turno Andrés Manuel López Obrador El zócalo capitalino, desde donde parten los bloques castrenses en su ruta hacia Campo Marte amaneció con las formaciones militares en medio de un frío de casi 0 grados Celsius Sin embargo, esto no impidió que la gente esté posicionada desde muy temprano en las calles 5 de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, para ver el desfile desde primera línea El 20 de noviembre de 1910, comenzó el histórico movimiento armado que signa la historia de este país como segundo acontecimiento fundamental en la independencia y soberanía nacional después de un siglo del Grito de Dolores de 1810, lanzado por el cura Miguel Hidalgo para liberarse de España La revolución de 1910 es conocida como un movimiento popular antilatifundista, agrario, por el derecho de la tierra en la época de la dictadura de Porfirio Díaz, conocida como el Porfiriato El dictador mantuvo por 34 años su régimen de imposiciones y sometimientos que llevó a la ruina al país en especial a los campesinos a quienes les fueron arrebatadas sus propiedades en favor de una expansión de hacendados que las incorporaron a sus latifundios mediante la violencia y abuso de todo tipo Porfirio Díaz maniobró para intentar evadir la ola popular que amenazaba a su gobierno vitalicio e insinuó la posibilidad de una alternancia en el poder que fue bien aprovechada por fuerzas revolucionarias y que Francisco Inalesio Madero se postulara en la plataforma antireccionalista para convertirlo en presidente Ok, lo épico de ahorita es andar aquí precisamente que tocó hoy 20 de noviembre andar aquí en la CDMX y pues este ver el 111 aniversario del inicio de la revolución mexicana y bueno aquí viene, se toma, aquí se hace, el estado de Hidalgo Wow, miren los pueblos Vamos a ver, aquí hay los, la gente Fue una representación de lo que es el 111 aniversario del inicio de la revolución mexicana que es un evento histórico fascinante que ustedes deben de conocer, entender y que también debemos de conservar en nuestra cultura como mexicanos el hecho de saber el porqué de la revolución y qué es lo que se pretendía con ello y bueno es lo que estamos viendo, vemos muchísima gente, miren nada más no había visto, mucha seguridad y me preguntaba yo por qué no me acordaba al cruce de la estación el porqué estaba encerrado aquí y pues ya nos dimos cuenta qué es lo que está sucediendo este live un ofertivo de mucha, mucha seguridad y acá pues estamos viendo Daniela Gracias, gracias ¿Puedo pasar a qué hora se ve? Ahorita la una ¿Está en YouTube? Sí Pero Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones esto entre comillas luego de recuperar la libertad el revolucionario se refugió en los Estados Unidos y promulgó el plan de San Luis cuyo sentido democrático era el lema sufragio efectivo, no reelección allí convocó al pueblo a iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910 lo que propició muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México encabezadas por Pascual Orozco Francisco Pancho Villa su verdadero nombre Doroteo Arango el Centuario del Norte y Emiliano Zapata sus victorias militares obligaron a la renuncia y el exilio de Porfirio Díaz y es una de las razones de las por cuales surgió la revolución mexicana lamentablemente hubo graves desentendimientos de ambos con Madero que complicaron muchísimo la gesta por desconocimientos y conjuros Madero fue asesinado Venustiano Carranza quedó al mando del ejército concesionalista apoyado por Álvaro Obregón que nunca perdió una batalla y venció a Victoriano Huerta y su gobierno los mexicanos se lanzaron en las campos de batalla con los idales revolucionarios como bandera y empujaron a la nación a luchar para convertirlos en realidad a un costo de un millón de muertos y el asesinato de sus líderes Pancho Villa y Zapata la lucha concluyó con la promulgación de la constitución política de 1910 aún vigente documento clave surgido de la revolución esta contiene todos los ideales los anhelos y las aspiraciones de la nación mexicana de esos tiempos en la carta magna quedó plasmado el nuevo proyecto nacional y es una de las explicaciones del por qué sigue vigente aunque ha sido muy modificada en el transcurso de los años esta historia épica, gloriosa y patriótica es la que se festeja hoy en todo México y que viví desde este 20 de noviembre 2021 en el Zócalo y también en la Alameda Central de la Ciudad de México para llevarla a bailar al cuartel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva la revolución! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ... si yo ¡Gracias! ¡Ah, claro! ¡Ah ah, ha! Vivo Llo ¡No, no, no un 1300 motel! ¡No, no, no! ¡Viva! 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 Todo es un perro por el comando ¡Suscríbete! 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 Gracias.